Como parte del convenio de colaboración que ejercen las áreas de desarrollo agropecuario y ecología del municipio de Chilcoautla, que encabeza el presidente municipal Valente Martínez Mayor y la dirección de ecología del gobierno municipal de Alfajayucán, que dirige el alcalde Alfredo Feregrino Martínez, se entregaron más de 300 plantas de granada al gobierno municipal de Alfajayucán, mismos que serán entregados a los productores de su municipio. La agricultura y el campo han sido una prioridad en esta administración y a través del área de desarrollo agropecuario y ecología continuarán trabajando en conjunto con diversos colaboradores internos y externos que busquen el desarrollo y el progreso de la gente trabajadora del campo, porque no existen límites ni fronteras que acordonen el crecimiento y desarrollo de las comunidades, expresó el alcalde Valente Martínez. Cabe mencionar que a pesar de que el municipio de Chilcoautla se vio afectado hace algunos meses por el granizo que dañó parte de la plantación de granada, hoy en día se ha trabajado fuertemente y tienen a disposición para la población en general granadas que podrán adquirir a un bajo costo en el área de desarrollo agropecuario del municipio de Chilcoautla. Oscar Reséndiz para Mezquital al día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!